No, claro. Y cuando conseguimos el objeto suena... suena diferente. No sabe lo que suena, realmente. Es como una mezcla entre abrir un cofre y una estragaperra. ¡Hola, diamillos! Bienvenidos sean a Mario Karocho, DLC, segunda parte, Copa Trifuerza. Estoy vercando y este episodio va a ser emocionante. Vamos a hacer la otra copa que falta, que os voy a enseñar ahora mismo. Me voy a elegir esta vez a Link. Sí, porque era momento de elegir a Link. No sabría yo qué coche elegir, la moto Ileana no me gusta, ¿sabes? Porque es moto, básicamente. Pero yo creo que Link, con el típico car de Mario, yo creo que lo peta. Lo peta y lo renta y todo lo que sea. Así que vamos a la Copa Trifuerza. ¡Ya empezamos en la mina de Wario! El circuito de Mario Kart Wii, uno de mis circuitos favoritos, no voy a negarlo. Y aquí le han hecho una adaptación cojonuda. No se puede definir de otra forma que cojonuda. Bueno, tiene la Trifuerza y el car en la parte de adelante y eso mola muy un huevo, muy un huevo. Link, yo creo que le da mucho flow al Mario Kart. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué descontrol de coche! Creo que he cogido un car bastante loco, pero bueno. Creo que no es recomendable para lugares como este. Pero yo es que me la juego... ¡Oh, hola! ¡Qué hijo de puta, eh! Mira, mira cómo me han dado. Pues yo tiro un caparazón rojo. ¿Tú qué haces ahí? ¿Eres Lemmy? ¿Otra vez? ¿Lemmy y Retour? ¡Joder! No, he hecho mal en adelantarle. He hecho bastante mal porque tiene el caparazón rojo y me va a petar. No sé cómo no me lo ha petado ya. Ya tardaba. ¡Hola! ¡Joder! Bueno, vamos a coger el atajo. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Oh, oh, oh! ¿Veis? Es que no puede ser esto así, eh. Que quedase muy bien en la pasada parte y ganase todas las carreras no significa que la vaya a ganar esta vez. Tampoco. Pero bueno, esto no ha hecho más que comenzar. Pero todavía no he pillado la delantera en ningún momento y ya estamos en la segunda vuelta, ¿no? No quiero decir nada. Bueno, yo en este circuito era mi pesadilla en el Mario Kart. de Wii porque se me ha dado muy mal, la verdad. Porque yo encima... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no! Yo es que encima jugaba en automático, ¿no? Yo iba a los hardcore. Vaya capo que he soltado. Eh, 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 eh. No, no, quiero plátanos, eh. No es momento para los plátanos. ¿Qué cojones ha hecho ahí? ¿Qué cojones? Yo no sé, no sé. Uh. Movimientos más locos. Tú, hijo de puta, que pretendías adelantarme. Bueno, no toca palazón rojo. Eh, en la primera posición todavía no lo he alcanzado, eh. Vamos a ver Link. Link sé bueno, sé guapo, sé todo, ¿no? Es el ídolo de todo el mundo. He tenido que frenar. La primera vez que freno es Mario Kart, eh. O sea, no. Os lo digo así. En serio. Vengo. Daisy, ¿qué haces aquí? Te equivocas de gorra verde, eh. ¿No? ¿En serio? ¡Ah, ah, 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 ah! No, no. ¡No, no, no! ¡Joder, puta! ¡Ah! Qué mal, qué mal, por favor. Venga, que me toque algo bueno. Algo bueno. Bueno. No es malo. Vamos a ser sinceros, la posición es mala. La posición yo no, yo no la daría por buena en Europa. En Europa irá. El puto Lemmy. Lemmy vuelve a las andadas. Y Daisy también. Pfff, ufff, oh, senorcoiris de SNES. Este circuito lo han puesto en mil juegos de Mario Kart Hay ocho, pero lo han puesto en mil Y es que, bueno, la verdad es que es el primer La primera es en Darko Iris y es como muy bonita La verdad es que muy bien diseñada Que a veces en cada juego la diseñan diferente Y eso está muy bien, ¿no? Porque van avanzando las tecnologías, le van poniendo cosas nuevas Detallitos, cosas locas Venga Pero bueno Si ya es difícil este circuito, ya con este coche Ya no te quiero ni contar Bueno, yo siempre me quejo Siempre me quejo del coche Pero bueno, a veces hay que mirar un poco en el conductor, ¿no? No, no me estoy refiriendo a Link O sea, me estoy refiriendo a mí Que voy de chulo ¿Por qué he hecho para el otro lado? Porque voy de chulo, pero en realidad Soy bastante torpe Ah, vale, son champiñones lo que lleva Entonces no te voy a pegar en el orto Joder Venga, 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 venga Que hijo de puta Yo disparo a todos los lados Nooo Luego le tocará un caparazón rojo o varios O varios Y me partirá La madre Venga, yo voy para el centro Voy para el centro Joder, como me la ha jugado macho, ¿eh? Nooo Bueno, aquí se han jugado bien Se han pegado una buena hostia Lemi, hombre, hombre, Lemi Contigo yo quería hablar Oh, que lleva la bomba Lleva la bomba el cabrón La soltara Uh, uh Ah, Metal Mario, ¿qué haces aquí? Metal Mario se siente como en casa ¿Por qué no? Siente que Que brilla Que el escenario brilla como él ¿No? Joder, ¿oíste de echar gapos? Venga Mantengamos posición Por favor, mantengamos posición No me ha dado No me ha dado, no me ha dado Oh Esto es increíble Este circuito, pues Yo creo En Todos los juegos que he jugado este circuito Siempre se me ha dado mal, ¿eh? Y en este también Lo que pasa es que he tenido suerte Wow Nos ponemos segundos Merengue, merengue Qué cosa más loca Bueno, ahora estamos en la base polar Que no es de ningún Mario Kart O no pone ahí nada No sé si es de algún juego en especial El caso es que este circuito es nuevo, ¿no? Es completamente nuevo Diseñado nuevo Ya he decidido Bueno, ponedme por comentarios Si este circuito está basado en algún juego Pero bueno, es genial Es muy Navideño Porque ya estamos cerca de la Navidad Si ahora lo dije en la pasada Aparte, no estamos cerca de la Navidad Uuuu Vámonos, muy Como un puerto Uuuu Me quería partir la madre Me ha bajado la Al otro rail ¿Qué hijo? ¿Qué le ha pasado ahí? Yo no sé Yo quiero ver la repetición Me ha bajado la Al otro rail ¿Qué hijo? Y encima Encima va Y el caparazón rojo Lo doy contra el bordillo Muy Modo skin hair Olola Que Que basto Que burdo Que Venga Vamos a tirar el boomerang este a los cojones Que no sirve para nada el boomerang, ¿eh? El boomerang Le pueden dar por Se podría vivir mejor sin el boomerang Es más Unos plátanos hacen más cosas Que esto no ha quedado aquí, ¿eh? Que esa posición tan buena del pasado circuito Joder, un plátano contra otro plátano Qué inteligente La posición del circuito anterior No No significa nada Joder, no había visto el valla La valla El valla No había visto el valla Y Que es como el llantas Y O el richi Y Me han partido la madre Estoy por decir eso, no sé por qué Bueno, mantengamos posición Que yo, bueno Yo de eso soy bueno, ¿no? Con este Formula 1 Porque vamos a ir con un Formula 1 Es Estamos con Quería decir algún corredor Que se pareciese al nombre de Link Pero no De Formula 1 Pero no No sé No sé mucho De Formula 1 Antes sí lo veía Cuando ganaba Fernando Alonso Ah, 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 ah No me pega No, no me pega No sé si he cogido Todas las veces el mismo camino Pero no sé Me he sentido a gusto En esta carrera No he sentido problemas No, bueno La verdad es que sí La verdad es que mucho choque Y ganamos Y nos ponemos primeros Y Lemmy Por detrás La miendo, ¿no? Pero sigue tercero Está Daisy ahí La cosa no está decidida Será decisivo el próximo circuito Será decisivo A ver, Link A ver, Link Jugamos en casa Es Circuito de Hyrule Con Link ¿No? Estamos como Vamos a sentirnos como en casa Como Metal Mario En la senda arcoiris Pues aquí Link se va a sentir Como un dios Este Es el circuito De 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 Zelda Y Y bueno Yo creo que Que vamos a pasar bien aquí Bueno, como vemos No hay monedas Hay rupias No, claro Y cuando conseguimos el objeto Suena Suena diferente No sé a lo que suena Realmente Es como una mezcla Entre abrir un cofre Y unas tragaperras Pero bueno No No tengo ludopatía Por las tragatorras Ah Muchas rupias Muchas rupias Quiero muchas rupias Para comprarme Eh Nuece Zekus Ah Ah Ala Me han dado Me han dado Me han dado Sí que me han dado ¿Qué pasa, Lemmy? ¿Ya estás ahí primero? Bueno, mientras seas tú El que va primero Y yo vaya segundo Me vale Pero te voy a adelantar Si es que Te estoy viendo No, me estoy viendo yo Las intenciones ¿Qué hay? Daisy Daisy Uy Daisy sí que es un problema Daisy es la La rival de este De esta partida Vamos Lo llevamos bien Vamos cuando Daisy Grita como de Ah Me estoy pasando bien Toma Oh Cogemos la espada No hemos visto Como ha tenido La trifuerza en la mano El El link Wow Bueno Te voy a quedar otra vuelta Uff Ese plátano Me ha venido muy bien Eh Recordar El potasio es bueno Uy Los murciedagos esos Hombre Metal Mario ¿Qué pasa? Has pegado a Lemmy ¿Por qué pegaste a Lemmy y Metal Mario? Bueno sí Estamos Link y Metal Mario Se llevan bastante bien Son amigos Tenemos rupias Muy bonitas Nos llevamos bastante bien Metal Mario es un Gran colega de Link Se van de cañas Los Los viernes Después de Trabajar duramente En salvar el mundo No Metal Mario no salva el mundo Pero Pero bueno Hace compañía A viejecitas No sé ¿Qué coño Coño estoy diciendo? Pero bueno Vamos a llegar Y creo que vamos a ganar Uh Creo eh Yo Hasta que no llegue No aseguro nada Uff Tengo ahí a Lemmy Por detrás Dándome Bueno bueno No me ha podido dar bien Le hemos Hemos ganado Hemos ganado Y hemos ganado Por Con autoridad Al final Lemmy se ha puesto segundo Lemmy Estas dos partidas Estas dos partidas Estas dos peleón Como el vino ¿Quién si no Tenía que ganar La copa Trifuerza? Pues obviamente Tenía que ser Este que vemos en pantalla El señor Link Es un señor Bueno en realidad Son varios señores Según la historia De Zelda Hay varios links ¿No? En realidad Ninguno es igual O casi ninguno Es el mismo En los juegos que hay De Zelda Así que bueno Hemos empezado mal Pero hemos remontado Ya sabéis La mina de Wario Siempre se me ha dado muy mal Y no iba a ser la ascención Pero bueno Bravísimo Vemos la copa Bonita Con la trifuerza Bueno Me encanta Tengo que decir Que Una saga Que me gusta mucho Es la saga De Legend of Zelda Bueno Link con 54 Daisy con 45 Igual que Lemmy Mario de Metal Mi gran amigo Con 40 Luego ya Donkey Kong El mono más molón Y ya está Y ya está Y así nos pasamos Este DLC Así que Bueno La próxima parte Será de la batalla No sé cuándo haré La batalla Pero aquí se termina La semana Del Mario Kart La semana esta Que me ha gustado mucho Grabar Espero que os haya gustado Suscríbete Comenta Y dale a like